Recogemos ahora el testigo en la Tribuna de los Pobres con otra manera de expresar la Semana Santa de Málaga. El Señor del Perdón, cofradía de Nueva Esperanza en la Tribuna de los Pobres. Estamos viviendo otro de los momentos más destacados de la cofradía de Nueva Esperanza, que es cuando llega a la Tribuna de los Pobres el Señor del Perdón. Y es uno de los más destacados porque sabemos que siempre tienen cositas preparadas. Escuchamos el solo de la marcha. La Tribuna de los Pobres 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 La Tribuna de los Pobres